El francotirador ahora llega al mediodía con el mismo estilo, con sus peruanismos, en el primer reality del pueblo. Están bien huevones, ¿no? ¿A dónde dicen que tienes que agarrar la camioneta del serenazgo? ¿Para eso tienes un vehículo oficial? Quiero que levante un acta, por favor. No, quiero que levante un acta. Oficial, quiero que levante un acta. Porque ahorita vamos a llamar al fiscal que intervenga. Usted sabe que al nacimiento lo sacaron por petulado. Uso de vehículo del Estado no se puede agarrar para borrachera. ¿Qué tal sinvergüencería? Y acá tengo la foto donde yo estar tomando en el pueblo. ¡No sean malos, pues! El francotirador ahora, antes de las doce, por Radio de Recuerdos, 91.3.